Unos labios temblorosos Por el miedo al que dirás Unos ojos que ven todo Pero guardan el secreto De lo que pasará Un testigo silencioso Esperando ese momento De poder comerte a besos De poder sentir tu piel Y que pruebes de mis manos Lo que no tienes con él Pide todo lo que quieras Lo que pidas te daré Desahógate en mis brazos No te voy a detener Haz como que no ha pasado Lo que acaba de pasar Amame como tú quieras Que él jamás se va a enterar Tu testigo silencioso Aquí te esperará Cuando quieras Regresar Un testigo silencioso Que siempre te va a enterar Que siempre te da todo Cuando vienes a buscarme Por instinto de mujer Porque pruebas de mis manos Porque pruebas de mis manos Y que siempre te va a enterar Lo que pidas te daré Tu testigo silencioso A ti te esperará Cuando quieras regresar Por instinto de mujer No hay bastâncias Gracias por ver el video.